Música Una vez más ya estamos entre amigos Antón ya llegó rompiendo la semana pasada ya lo rompió Pocho Dulanto de regreso a Fogo de Patas Gracias Bienvenido Muchas gracias A ver saludos a mis papás Y él ya sabe mi salud ¿Cuántas patadas le metiste a Julio? No, primero había que agarrarlo Te hacía una y otra Te hizo la espantala mosca No, siempre hacía Hasta el día de hoy Julio, ¿te acuerdas la espantala mosca? Hasta el día de hoy la espantala mosca Que después la hacía este Yulinho Yulinho, claro Pero decían que era de él Pero bueno, ya no importa Voy a tener que patentar las jugadas Para que digan exactamente Paténtala Paténtala La espantala mosca ¿Quién le ponía los nombres a mi jugada? El loco compa El profe compa El loco compa Le puso la 00 ¿Te acuerdas que hablábamos la otra vez? ¿Cuánto la 00? La 00 La 00 le puso a una jugada que hicimos Pero tienes varias Sí, son varias La verdad, son varias Pero eso en realidad salía del momento Yo no lo buscaba Se me Se presentaba la situación En ese momento ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo hacía Y eso se da mucho en las calles Claro Y eso yo lo hacía Cuando jugaba entre amigos En el campo de Marte Muy chico Y después lo pasaba para acá Y ahora como ya no hay pista No hay barrio Digamos Se ha reducido eso Ya no se ven esas cosas Dentro del campo Que era lo que llamaba la atención Es que ahora están con él No, y la gente Imagina los jugadores Ahora tienen equipos de fútbol De play Y esas cosas En vez de estar enseñando A los jugadores a jugar La gente está metida en la computadora Bien fácil juegan, ¿no? Cuando están con el dedo Pues muchachos ¿Qué les parece El arquero argentino Que habla con el rival Lo insulta ¿Cómo ven eso? A mí particularmente Yo no estoy de acuerdo Particularmente No me gustan No me gustan esas formas Pero ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Tú Pochito? ¿Te ha pasado eso o no? No No me ha pasado Pero Mira yo no lo Sí Mayormente Nunca he pegado En la profesional Por ejemplo Juegos de penal No he hecho Este He cometido Sí Antes que hable No, pero Pero la realidad Es que Bueno Es el momento Y la viveza Del Pero yo creo que Se iba demasiado En alto De palabras Este Pero hubo un tema Hace años Con respecto A Caico González Ganosa Con el loco Con el loco Quiroga No sé si te acuerdas No El loco Quiroga Cuéntala Cuéntala El loco Quiroga Jugaba Cristal 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 Alianza Y Caico obviamente Tapaba en Alianza Y el loco le hace el gol De penal Pero en vez que Caico Le hable El loco va y le hable Y le dice Te voy a hacer el gol acá Antes de patear Antes de patear Lo agarra Se acerca Le dice Te voy a hacer el gol acá Y se acerca Hacia el arco Y le dice Aquí va a ser Y ahí se va Pero yo no estoy Acuerdo con los insultos Ah no Que va Le hable al arqueo Te hable Hasta ahí está todo bien Pero acuérdate Mira Este En el Mayormente El arqueo argentino Siempre No Tú ves En sí Pero En este ha pasado más Porque Ahora se escucha más Por el tema Por el tema Que no tienes No tienes cancha No tienes Perdón No tienes Gente La gente Pero cuando Cuando Ni se te escucha Ni lo escuchas Al otro Ahora sí A Mina Lo que le hicieron Pero Mina Se comienza a burlar Partidos antes Contra Uruguay Yo no creo Que se burle Porque Mina Cuando hace los goles Y cuando los hace También jugando En su equipo El empate Le hacen No no Le hacen Por el empate Ojo Pero escúchame Mina Cuando mete goles Él celebra Así de esa forma Es su manera de celebrar Yo creo que Él no se burló Porque es su forma De celebrar Pero en cambio Lo que hizo Martínez Si era pues insultar Era amedrentar Eso Y eso Bueno Si hay ofensa Porque O sea un faltamiento De respeto Yo pienso que Eso tiene que ser Sancionado Sancionado Ojo El árbitro le dice Le dice Dos o tres veces Le comienza a decir Ojo No me hagas No me hagas esto No digas esto Estás pasando Una cosa así Pero En ese momento Sabes que Pero siempre existió La boquilla Pero no sin El faltamiento De respeto Si pero contamos Algunas La gente Contigo pasó Alguna cosa de esa Muchas veces No vengas por mi lado Porque te voy a matar Pero en el campo Es el centro En el campo 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 Vete por el otro lado Porque te voy a matar Mátame Y al contrario Yo buscaba Que me mate Pues para que Le saquen tarjeta Y sacarlo de la cancha O sea De ahí nomás Yo veo que él está ya Con esa mentalidad Y yo entro a jugar Pues Yo entro a jugar Y él a matar Pues no que mate Lo que pasa Lo que pasa Es que la diferencia Está en que Por ejemplo Uno defensor Siempre trata De que el habilidoso Se vaya por otro lado Porque yo prefiero Yo prefiero a uno A uno grande Que se quede Parado A que el otro Que venga Yulinho En el caso tuyo Francesco Que agarraba diagonales Era complicado Ahora en tu caso Como defensa Tú tenías miedo Algunos jugadores Que también usaban La boquilla También Algunos delanteros Los delanteros Mayormente no Exacto No te Ellos juegan Es al contrario Porque nosotros Somos los que le pegamos No Claro Pero hay algunos Que también responden Flavio El caso de Flavio Siempre Flavio Me ha creado Y claro Y Flavio Te sacaba cosas Que de repente Fueran de contexto Y no pasaba nada Es el momento Y después Y los brasileños Que jugaste varias veces Con los brasileños Pero por qué le mencionas A los brasileños Y yo le vas a recordar La Copa América del 97 Tú te acuerdas No fui yo Todos los peruanos Te recordamos No Yo me acuerdo Sí Porque Rebocio Malogró Todo el partido Y fue mal plantamiento De Freddy Ternero No dejen para descanse Freddy No pero Este No fue Fue un equipo Totalmente diferente Un equipo O sea No es No es No fue una selección Un equipo B Un equipo B No Fue Fueron tres grandes En ese época Estaba Miguel Miranda Que en paz descanse También Miguel Este Chorri Y yo Y Gualdir Y Gualdir Y que Gualdir Era suplente En ese equipo Pero apareció Los Cominjes Aparecieron Los Hidalgo Apareció El Conejo El Conejo Entonces Maga Maga Eric Torres Comienzan a salir ellos Entonces Diablo Caracel Eran súper jovencitos Entonces Este Jugar contra 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 el campeón mundial Vigente de ese momento Era Era Diferente Entonces Este Y encima Lo expulsan A Cocochín Reina Sí Lateral El lateral De Reina Cocochín Ahora Dentro del fútbol Sudamericano Contra ¿Qué jugadores Son muy Boquilla Hablan mucho Que está ahí metido Tanto De los argentinos En nuestra época También Podemos hablar Varios Pero ahora Que tenemos Todas La gente Que cuente Alguna Habla alguna Mérdota Que tiene Los Boquilla Ahora son los árbitros No dice Que se están Quejando Y que lo van a Sacionar a este Árbitro Que Dirigió Contra Perú Brasil Dice En T No son Nada O sea El trabaja De Boquilla Brasil Pero ambos Se han quejado A mi por ejemplo Me tocó Jugar Contra equipos Argentinos Y después En la U me parece Que juega Un argentino Ocheipur ¿Puede ser? ¿No? Argentino Que me dijo Un es indio Me dijo Tú eres un indio Me dijo Indio Porque de repente Por peruano A nosotros Lo llaman así Entonces respondiste Que Ah soy italiano No 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 Porque Él me dice Indio Porque yo le metí Un tackle Por este lado Acá Como ya se vio Con el dolor Yo me quedé Tranquilo Pero Y en Chile También me dijeron Indio Una vez Dos veces Me dijo Indio Pero siempre Nos ha tratado Así Porque Este Cuando jugaba Libertadores Llegaron los Incas Dice Los diarios O sea Nos tratan Como un país Incas Esos son los temas Que la gente No entiende Pero somos Parte No No otra cosa En el fútbol Vale muchas cosas La cosa es que Nosotros entendemos Cuando es la mala intención Claro O si no Estamos hablando Solamente de Pura tontería Lo que pasa Lo que pasa es que Uno trata De De bajarlo De alguna Otra manera Al cuando Es superior O sea Supuestamente Te sientes Uno inferior Y el otro superior Para poder Bajarlo Al momento Ya suspender A tomar Pero mayormente Pero mayormente Los argentinos Todos Los argentinos O sea Siempre Uno que Hablaba mucho Perdón Eso es hablando Digamos A nivel internacional Pero entre nosotros También Nos hemos ofendido Negro tal por cual Cholo no sé cuánto Pero tú Alias ¿Qué pasó En el fútbol nacional? ¿Qué pasó En este Perú Chile? Y más si le conoces Vida privada ¿Qué pasó En este Perú Chile 97? En Eliminadores No pues Desde la llegada No, no, no Pero desde la llegada Nosotros llegamos Al aeropuerto Y desde el aeropuerto Ya era El activamiento Era impresionante Parecía mandado El tema Porque Incluso Esa tarde Que teníamos Que Que ir Viste Que antes Se iba Un día antes Previo Al partido Tú estabas con miedo No, yo estaba A la vez Yo estaba A la vez Mirando Me aseguré No Este Incluso Esa tarde Noche No hubo Este El reconocimiento De campo Que mayormente Tú lo haces Y esa vez No cerraron Eso Nos pusieron Éramos en el piso 10 Teníamos que estar Nos pusieron En el piso 2 En el piso 2 La bulla No eran ahora Los vídeos Ahora Y si quisieron Hacer Esto El año pasado El año pasado Creo que fue Y la gente Y sabe que hay unos vidrios Así ahora No se escucha nada Claro Pero era distinto El hostigamiento Era impresionante Y debía el himno Y todas las cosas Porque también Es que se jugaba Nosotros estábamos empatados Estamos peleando Estamos peleando Y ellos si ganaban Nos empataban A nosotros Porque ellos prácticamente Con ese Cuando nos ganan Hacemos casi la misma puntuación Porque se había ganado En Barranquilla Colombia Se empató en Bolivia Y de ahí Contra Chile Era el partido Que supuestamente Nosotros empatando Íbamos al mundial Porque teníamos el partido Contra Uruguay En Lima Ese partido Como nos volvió A todos los peruanos Estamos ahí Estamos Ahí a punto Después le echamos la culpa A Flavio Y a Juliño Porque no hicieron Muchos goles En cambio Los chilenos Hicieron como 20 goles Bueno Tenían a Sala Y a Zamorana Ni más ni menos No sé qué pasa También en esa época Antón Calladito ¿Qué pasa? No Me gustaría hablar Del último Partido De nuestra selección El que Bueno Hablamos del segundo tiempo Mejor Porque el primer tiempo No, no, no Todo el partido Y sobre todo La sorpresa que Bueno Para mí fue una sorpresa El reemplazo De Carrillo Que puso un defensa Un defensa más Un defensa más Ahora Particularmente Pienso yo Que la idea De De Gareca Era mantener el cero Todo el primer tiempo Me da esa impresión Por eso hizo Ese planteamiento Y creo que fue Y que en el segundo tiempo El mismo cambio Que hizo Y ya los agarra Un poco más Cansados Pues prácticamente Sobre el esfuerzo El primer tiempo Que dicho De paso fue así Partido En la conferencia de prensa Con Tite Y con el otro Asistente Hablaron de Gaciel Hablaron súper De Gaciel Que jugó bien El partido anterior No solo eso Pero la tendencia Para atacar a Brasil Yo entendí también Perfectamente El tema de Gareca De mantener el cero Pero frente a un Brasil Que quiera o no quiera Él te va a atacar Te va a adicionar Y tiene variantes Es muy difícil Aguantar un cero a cero Mira las estadísticas Disculpa que te interrumpo Las estadísticas Fueron El primer tiempo Diez ataques de Brasil Por uno de Perú Yo no creo Ahí si No estoy de acuerdo Contigo Pelón Porque Yo creo que la estrategia De Gareca Era Que no recibir Muchos goles Yo no creo que Gareca En ningún momento Pensó en ganar el partido O sea como Que renunció Totalmente A la tarde Ir a penales Exacto Máximo Aguantar Aguantar Todo el partido Ir a penales Esa creo que es la estrategia Porque Gareca Dentro de la forma Como él Como él trabaja Como entrena Él nunca ha sido Muy osado Para salir al frente Menos contra Brasil Entonces él esperaba Meter mucha gente En la parte En la zona de atrás Porque claro Brasil tiene mucha variante Pero ojo Ojo que Tú Renuncias al ataque Y dedicarte a defender 90 minutos Es imposible Pero es lo que hizo Es imposible Por eso te digo Aguantas 45 Y replantea La situación en el segundo Porque en el segundo Tiempo Ojo Pero hay un tema Perú Mientras que Mientras que Perú Llega a tener Mucho más la pelota Que Brasil La diferencia Es que Brasil No No quiso Ponerle el pie En el acelerador Ya pero escucha Es mi apreciación Porque ellos Llegaban a tener La pelota Y la perdían O sea Cerca del área Nuestra Estábamos jugando Todos los 11 Dentro de Perú Ahora dentro De todo Este planteo Pasó con nosotros Muchas veces Que habla Ahora tenemos Que aguantar Esos primeros Primeros 15 Primeros 20 Cuando nos Para mí también Era difícil Que yo era delantero Hablar Pucha Mi equipo Va a estar Todo atrás Que voy a hacer Aquí Tiene que estar Metido No cambia La historia Del partido O no cambia Las actitudes De los mismos Jugadores En la cancha De hablar Pucha Vamos a jugar Contra Brasil Frente a Neymar Richarlison Los tipos Que pasan volando Y tener que Meter atrás No No aburre No sale El mensaje Que tú das Subliminal Cuando tú Colocas mucha gente Defensiva Y quieres Tú eres menos Que Brasil Exacto Subliminal No Tú eres menos No vas a ganarle A Brasil Por eso que También La mentalidad Del jugador Cambia Cuando Entra López Entra Lora Sacan un defensor Entra Brasil García Ese es el segundo tiempo Por eso Pero cambia totalmente La actitud Y cuántas veces llegamos Y llegamos Y con posibilidad Una clara Creo que Dos Esa es la parte Del segundo tiempo Pero O sea Si nos tiramos Un poquito Para atrás El primer tiempo El primer tiempo ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que sucede? Cuando Cuando realmente Brasil comenzaba a tener la pelota Ya desde el banco Desde el inicio del partido Ya el jugador sale con la consigna Que te están diciendo ¿Sabes qué? A defendernos Porque tú lo veías A Cueva Que trataba de jugar Pero no solamente A defendernos Somos menos Que Te están diciendo Somos menos Que Están reafirmando Somos menos Que Entonces vamos a defender Pero Eso ya te viene De tu chip Está Desde el Camerillo Entonces Te digo Porque Cueva pierde Tres pelotas Pierde por la derecha Y automáticamente Hace el cruce Él se mete otra vez Como quinto volante Por la izquierda Y hacía el retroceso Y todos hacían lo mismo Y después en el segundo tiempo Ya cambia todo ¿Sabes qué? Yo quiero contar algo Quiero contar algo Porque viene a colección de esto Yo he tenido dos Bueno he tenido varios entrenadores Pero he tenido dos Este Contrapuestos Su forma de dirigir De dar mensaje Uno era el Gato Cuella Y otro era Roberto Chale Y voy a ir el ejemplo Cuando nosotros estábamos Íbamos a jugar con la Unión Minas Aquí en Lima Yo jugaba para Defensor Lima Yo estaba pensando Pues que Que íbamos a meter Cuatro, cinco, seis A la Unión Minas Porque era lo normal Entonces sentíamos Que eran muy superiores Y yo estaba con esa mentalidad Y la charla técnica Del Gato Cuella Fue Muchachos Hay que tener cuidado Ustedes saben que La Unión Minas Es peligroso Que mira Que juega este Que Isidro Fuentes Que corre Yo comencé a Cuando yo miraba A la Unión Minas así Lo comencé a mirar así Para arriba Al final Ganamos uno cero Con la justa Ya Porque ya no yo sentía No Emocionalmente Yo no me sentía tan superior A la Unión Minas Y lo contrario Roberto Chale Yo estaba en pesquero Y jugábamos con Cristal Y Cristal del 97 Que quedó su campeón Sí La charla de En Chimbote En Chimbote En pesquero Y vamos a jugar La charla de Roberto Fue Bueno muchachos Vamos a jugar Con estos pavitos Así lo empezó Lo guapo Así luego Estos pavitos Y comenzó Van a cero Tú eres mejor que Chorri Dufo Tú eres mejor que Estellano Tú Pan, pan, pan Nos comenzó a levantar Partidazo Saliendo del camerín Mediamos dos metros Cada uno Pregúnteme cuál fue el resultado ¿Cuál fue? 3-0 Le metimos a Cristal No Porque salimos con otra actitud Porque salimos con tres delanteros Creo que un volante de marca Bueno yo sé que Y tiramos a presión Y Roberto Yo sé que Roberto Siempre Al jugador Lo endió Y lo sale Lo hace ir con una mentalidad Fuertísima Mucho tiene que ver El mensaje que te da el entrenador El loco compa Ni cómo era con nosotros Salíamos a arrasar Por la mentalidad del entrenador Que nos hacía sentir A nosotros que vamos Voy a contar algo parecido O sea estamos hablando De cuando renuncias al ataque Fuimos a jugar Con el Zaragoza de España A Washington Que es Porting Cristal Cristal viajó Prácticamente Con reserva Y yo era el único experimentado Que acababa de llegar de Ecuador Y la charla de López y Caballero fue López y Caballero Que no nos metan las canastas O sea Vamos a A defender No a atacar Que no nos llenen la canasta No vamos a ser ridículos O sea no quiso jugar Quiso defender Yo estaba en la banca Ya En el segundo tiempo Igual lo mismo Terminó 2-0 el primer tiempo A favor de Zaragoza Y seguían Con la misma vaina Que quede ahí No nos hagan más goles Que esto Que el otro Pero me Ingresé en el segundo tiempo Ya pues Yo fastidiado con su charla Les juro Yo fastidiadísimo Como va a decir Que no nos viene la canasta Que esto Como nosotros no somos capaces Cuando salimos a la cancha Yo ahí Disimuladamente Para que ellos no se den cuenta Yo agarré Y le dije Muchachos Vamos a jugar Que Nosotros tenemos lo nuestro Vamos a jugar El toque Velocidad tienen ellos Potencia física Pero nosotros tenemos el El chocolate El chocolate El chocolate Que ahora le llaman El chocolate Los muchachos A los 4 minutos 2-1 Yo hago el primer gol Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y empezamos a jugar Fue otro partido Y quedamos 3-3 Figúrate que Con el Zaragoza Que era Supuestamente superior El fútbol español Y quedamos 3-3 Cuando hay que proponer El otro también No le va a gustar Por eso que los argentinos Tienen el éxito que tienen Porque ellos se creen Superiores Y un argentino bien difícil Que te salga a defender Ellos van A ganar A golear Y es otra mentalidad O Pocho Cuenta una de Cuellas De Gato Cuellas De Gato ¿Cuál de? Su trenza Su trenza de dos No, cuéntame que tú quieras Su trenza de dos ¿Cómo es eso? A ver, a ver Cuenta De Torrealba No, la de Torrealba Ahorita lo va a contar No, venía el calentamiento Y decía Muchachos Vamos a hacer trenza de dos ¿Cómo haces una trenza de dos? Por eso te digo Primera vez No, pero la de Torrealba Fue buena La de Chucho Fue buena En el vestuario Comienza la alineación Pues, ¿no? Y si te acuerdas En el holo Estaba el pizarrón Claro Entonces comienza en el pizarrón Fulanito de tal Comienza Y Se rí Y faltaba el Chucho Pues Entonces Tomé en el Chucho Y Rafa, hay doce jugadores Doce jugadores Sí Y Chucho había levantado la mano Chucho había levantado la mano Él fue el que le hizo ver Profe, hay doce jugadores Chucho, sale Lo dijo ¿Qué preguntabas? Sí Pues, ¿sabes? Profe Estaba planificado Estaba planificado Esa era la parte de Y salió motivado del equipo No Chucho, cabecea No, pero Había dado la charla técnica antes Y Chucho estaba en todas las jugadas En los corners En los tiros libres Quien pateaba Quien marcaba a quien En la marca De uno contra uno Chucho era todo Chucho Profe, hay doce jugadores Chucho, sale Y Chucho, ¿qué dijo? Chucho 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 Oye, hablando de eso Yo voy a comentar con la gente Para no se olvidar de suscribir En la página de DeporMatch No, no Silenciar Todos los lunes También manda los comentarios También para nosotros Toca la campanita allá Vaya a recibir varias notificaciones Haga preguntas para nosotros Y todos los lunes Y todos los lunes Vamos a salir con Para ustedes A las 10 de la noche Hablar comentarios de Jesús Venancio A ver ¿Qué dice Jesús? Franco Mira, comentario Diciendo que Jesús Comentó que Franco Navajo Mejor que Claudio Pizarro ¿Podemos hablar? ¿Ustedes hablaron? Mejor que Claudio Mejor que Pablo ¿Quién es Jesús Venancio? Franco Porque yo soy compañero Por eso Quiero explicar ¿Quién es Venancio? Jesús Venancio No, Jesús Venancio Manda un seguidor Ah, ya, ya Un seguidor Sí, sí Ah, ¿qué? Él pregunta ¿Quién fue mejor? Él afirma Él afirma Que para él ha sido mejor El mejor delantero De toda la historia De toda la historia Sí Ustedes han jugado Pero él está ¿Cómo puede decir De toda la historia El fútbol peruano Cuando de repente No, no El comentario Es que es más Que Claudio Pizarro Entre los dos Entre Claudio Y Franco Navajo ¿Quién ha sido mejor? ¿Quién es que le diga Mi opinión? ¿Usted no tiene opinión De Franco De lo que yo he visto A Franco Y que encima Fuimos compañeros Y de lo que había Claudio Que exitoso jugador A nivel internacional Para mí Fue más Franco Para mí Para mí ¿Por qué? ¿Por qué dice Que fue más Franco? Porque Franco Aparte Este La raza que tenía No tenía miedo Yo lo veo jugar A Franco De los 16 años De que Claudio fue más exitoso Y bien merecido Perfecto Pero para mí Como neto nueve Me quedo con Franco Mira yo tuve la oportunidad De jugar con Con los dos Estaba chivón Ellos jugaron contigo Como yo fue con los panaceros Claro Este Dos jóvenes para mí Bueno primero cracks Pero distintos Claro Están en el podio De los 5 Para mí en el podio De los 5 mejores Delanteros del fútbol peruano Pero si me dieras a elegir Yo me quedo con Claudio Yo también lo vi a Claudio Desde muy chico A los 17 años Y lo tenías en Cipesa Vivimos juntos Bueno más allá de vivir juntos Ah bueno No digas tus intimidades No Pero ¿Cuál es la característica De un 9? Bueno yo soy un 9 Fui un 9 ¿Qué característica Tuve distinta Para que Claudio sea Por eso Yo Claudio Además de De ser un goleador Porque Claudio es un goleador De raza Tenía mucha mejor técnica Que Que Franco O sea cuando se recogía Claudio Claudio cuando se recogía Tenía Tenía bastante fútula Claudio se recogía Te podía organizar ataques Lo que no hacía Franco Franco era más Pero es que Es que justamente Estamos hablando de eso El 9 net Claro Ahora En el cajón Ahora En el cajón era Franco ¿Por qué te digo más? Porque Franco En la selección Hacía goles Pizarro lo estamos esperando Hasta ahorita ¿Me entiendes? Pero al revés No le estoy quitando El exitoso jugador Que hemos tenido No los dos son exitosos Un tremendo embajo Y que fue un tremendo embajador En Alemania Y muy querido Y respetado Pero yo te digo Tú dices Él se recogía atrás Que incluso cuando Venía a jugar Por la selección Incluso lo ponían Lo ponían De media puntada ¿No cierto? Y no No tenía éxito Y allá en Alemania Jugaba metido Y hacía goles Y acá en la selección Lo hacían venido Yo siempre decía ¿Pero por qué lo hacen Jugar Viniendo de atrás Cuando en Alemania Juega metido? Yo no sé O sea Ese cambio Digamos característica De un 9-9 ¿No? Juego aéreo Ambos Yes Claudio le pega Con las dos piernas No Si pega con las dos Se cae Maneja los dos perfiles Maneja los dos perfiles Ahí está un poquito adelante Es técnico Es espectacular De ser valiente Si pega con las dos Se cae De ser valiente Los dos eran valientes Sí 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 En cantidad de goles Quizás claro A Franco le fue mejor En la selección Pero a nivel internacional Creo que Claudio Hizo la diferencia ¿No? Sí Pero lo que pasa Que la característica De los dos Es totalmente diferente Tú decías Que Claudio recogía Mucho más Lo que no hacía Franco Porque Franco Jugaba más en el cajón Más Exactamente Pero no buscaba Los perfiles Porque no rompía líneas Claro Él jugaba siempre Aguantaba metido Ahora En Pocho En el caso Que tú eres un defensa Para ti ¿Qué sería más fácil Marcar a Franco O a Claudio? Porque son distintos Bueno Pero yo le marcaba a Franco Y a Franco Tú lo marcabas Lo primero que te hacía Te chocabas No, no, no Desde que tú lo pechabas Ya te metía el brazo O sea A ver Justo hablábamos De la boquilla A Franco le vas a buscar la boquilla No Te comía con zapatito Primero había el respeto Porque tú lo respetabas Claro Porque viste que Pasaba el tiempo Es como Con el tema de Francesco También O sea A Francesco lo veía Y después lo veo En la serie Yo jugué con los dos Manaceros Con Mateo Y con Mateo 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 No sabes lo que era Pero eran las características Por ejemplo De marcar a A Claudio Era distinto Te sacaba del área Y para el defensor Sacarte del área Es mucho más complicado Porque dejas espacios Si no te cierran O sea Te dicen Pucha Dejó el espacio O sea No te dicen O sea Tuvo que cerrar fulano No Antes Ahora no Pues ahora es diferente El tema de Buscar siempre Sale El 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 central Y ya recoge un 6 ¿No? Pero Ahora lo tienes que ser Automatizado Pero antiguamente No Pues sales Y ya nadie te cubría Y decía Ah no Dejó espacio de volante Siempre Y la gente Aprovechar La gente Si quiere ver La entrevista Que hicimos Con Franco Navajo También está ahí Canal de Polmach Falta con tú Una con Claudio Falta Y falta con Claudio Que está pendiente Francesco está Que habla con Alemania No 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 Claudio La producción Tiene que La producción La producción Tiene que mandar un pasaje A Múnich Claro Y yo voy La entrevista Tiene que contar La historia De otro Y tú Y tienes que ir Porque tú eres El que dice Que es mejor Que Franco Porque si voy Yo no va a querer Ahora Otra cosa Yo me quedo Con Paola Yo no quiero faltar Escuché mucho De Perico León Y bueno Lolo Fernández Percy Rojas Percy Rojas Hay mucho Pero yo la verdad De lo que yo he visto Yo me quedo con Paolo La verdad que Paolo Si es Fuera serie Fuera serie Ahí sí Técnicamente Yo de verdad Conociendo bien la historia Y viendo los jugadores No he visto mucho Los antiguos De Perú Yo llegué Hay que hacer un check De los jugadores Cuáles tiene Entre el cabeceo Técnica Todo el Claro O sea Hacer un formato Su perfil Técnico Flavio Ya lo Al tiempo O sea Ya en sus últimos años Ya se recogía Sí Pero ojo No se recogía No tenemos que saber Un ranking de poche Para saber Todos te pasaron No puede ser ¿No? Para mí Yo tengo que seguir viniendo acá Pero ojo Ojo Que Flavio Flavio Tenía fútbol Contré contra uno Flavio tenía fútbol Y a pesar de ser alto Encima Cómo se elevaba Y el cabezazo Que él metía Parecía que tenía Un pie Ahí se está Ahí se está Por encima Yo creo que está Por encima De Claudio De Paolo Y de Franco En el juego aéreo Sí Sí Porque incluso A veces Te la tiraba fuerte Y a veces Y pivoteaban Y pivoteaban Bastante Sí Porque me acuerdo Cuando el viejo Valerio Comienzan a hacer la jugada Siempre con el viejo Valerio Peinando Peinando para el Chorri O para Iñolo O sea Para el que aparecía O para Iñol Sí Siempre terminaba en gol Sí Flavio debutó en Cristal A los 16 años Yo estaba en Cristal Él debuta a los 16 años Junto con Pablo Segarra Con Pablo ¿Y tú crees que le costó El debut a los dos? Ninguno No hace envergüenza Para jugar a los dos Ahora te acuerdas Yo estaba más nervioso Yo tenía años Y yo estaba más nervioso Ahora te acuerdas Que cuando ellos estaban jugando En su categoría Claro Y en ese entonces La categoría jugaba ¿Te acuerdas? Juega a las 7-3 Y nos quedábamos Especialmente a verlo Por los dos O sea que quiere decir Quiere decir que en esa época O sea Menos mal que no había La bolsa de minutos Que para mí no sirve para nada No, no sirve para nada Gracias Eso no sirve para nada Yo tenía que tener Pero si Ellos debutaron Mira que Por eso El jugador de fútbol Tiene que ser por convicción Exacto No por obligación Así es Además que perjudicas al técnico Porque ¿Dónde está el trabajo Del tema de los chicos? Para jugar al fútbol profesional Le está restando Un o dos Exacto Eso le favorece A los entrenadores Que no creen en los chicos Exacto ¿Verdad? Sí Porque ellos O sea Ellos están obligados A poner Pero si no fuese eso No le dan oportunidad A los más chicos Está perfecto Pero tú dices Están obligados a poner ¿Y por qué no ponen centrales Con 15, 16 años 17 años? ¿Por qué no ponen centrales? Siempre ponen los costados O laterales Volantes Pero jamás ponen centrales Tendrían que decir Que en cada partido Que también pongan centrales Exacto Pero Julio Julio A ti por qué te pusieron ¿Por la edad o porque juegas bien? Bueno Yo debuté a los 18 ¿Por eso? ¿Pero te pusieron por qué? Me mandaron al ruego Porque ya creían conveniente Que ya podía Por eso Exacto Yo no Yo no Yo juntaron 11 payasitos allá Y yo era Otro payasito ¿Por qué no más? Con 17 No, en broma Obviamente Que a través del fútbol Claro Obviamente No, pero Pocho debutó a los 40 Y me retiré a los 40 y 8 veces Bastante No, tú Usted es la 1 No, yo es la 1 No No, no, no Yo debutó en Yurimagua Ah, en Yurimagua Ah, en Yurimagua Ese año que le ganamos a todos Ahí estaba este Dolorier Barbagelata Barbagelata Pepe Chacón también No, no, no Pepe llega después Ah, después 91, claro Ahí le metimos 4 a Yurimagua Hasta el primer partido de campeonato Perdón Ah, en el Nacional No, en el Olo En el Olo le metimos 4 ¿A dónde vas a meter? Bueno, yo me acuerdo En el Nacional también lo goleamos Ganamos 3-1 4 le metimos en el Olo Primer partido de campeonato Bueno, no bajando Te voy a enseñar el video Mira Ese año Ojo Todo el mundo habla Que ese año bajó Yurimagua Yurimagua no bajó ese año Le ganamos Le ganamos a todos los grandes A Cristal A Alianza A la U 4-0 le metimos Apostamos que ganamos 3-1 No, 4-0 En la primera fase Primer partido Ya, pues Pero no No, pues Y después le hemos ganado 3-1 Ya me he ido Próximos programas Vamos a tener imágenes No, no 3-1 le ganamos a ellos De verdad Hay que buscar imágenes ¿Te fue a Escocia? ¿Te fue a Escocia? Sí, sí, sí Pero no Le ganamos 3-1 nosotros En el Estado Nacional ¿Quién los dirigía? ¿El chileno? No, el chileno Porque primero estaba el tío Alfonso Guapaya Ya Guapayita Guapayita Espera, escucha ¿Te acuerdas el tío? Guapayita ¿Te acuerdas el tío Guapaya? Alfonso Guapaya Chiquitito Oye, te conservas bien Para hacer de esa época No, te juro El tío Alfonso Guapaya Pero sabes que ya no se le entendía al tío Claro Pero ya tendría como En esa época tenía como 80 años Claro 80 años 80 años 80 años Fácil Sí Incluso la federación le hizo el homenaje Y le puso A la escuela de entrenadores Alfonso Guapaya Lo que no sabe la gente Es que Pocho estuvo en una Una selección de América ¿No? De Europa No, América con Europa América con Europa ¿Cuántas experiencias a Pochito? Eso fue en el año 95 ¡Bomero! 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 Pero eso fue en el año 95 Pero hace 3 años atrás A ver También tuve otra experiencia También me fui a China con Hace 3 años atrás Ahora te fuiste con Con Ronaldinho me invitaron Ahora tengo otra ¿Con Coyotito te fuiste? Con Coyotito Con Coyotito Y el Chino Pereda Chino Pereda Y el Chino Pereda Me fui con ellos A Chino Pereda No lo vimos Todo el día Solo lo veíamos En la noche No salía a desayunar No almorzaba ¿Por qué será? ¿Qué tendría? Creo que algo tenía en su cuarto Porque nunca salía Ese Chino Le hizo mal ahora Son 14 minutos También tenemos entrevista Con Chino Pereda Suscríbase ahí Después de más Vamos ver Franco Navarro Con Ecego Blitas Con Uff Con varios Hay un montón A mí me gustaría Entrevistar a Ubrito La fe La fe también está Me gustaría Entrevistar a Ubrito Y pobre que no acepta ¿Quién? Lo hacemos triste Vamos a invitarlo No, al Ciego Al Ciego No invitamos Él va a venir No, ya está Tranquil El Ciego nos ha dirigido A los cuatro Sí A los cuatro Sí No, pero el Ciego Es muy paterno Sí, sí, sí Súper paterno Manejaba bien los jugos Manejaba bien los jugos No, él iba con Pocho que Quieren que cuente Por ejemplo No, no La que le hizo Eso papá Tú sabes que Ya no Pero la que le hizo A Jorge Soto El partido Contra Y le decía Hijo Tranquilo Y el responsable Es un solo Pero así como habla el Ciego No voy a ser así medio Pero el Ciego Habla así todo Así lo miraba a los ojos Escúchame Yo estoy sintiendo Acá No Y lo que jugó Jorge El segundo tiempo Fue impresionante Ah, entonces Le dormía y tenía El Ciego sabía llegar No, tenía llegar Tenía llegar Tenía Tenía Al preparador físico ¿Cómo se llama? Machuca Ah, Machuquita 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 lo tenía Después lo veía a Machuquita También como entrenador Después Machuquita lo veía El CNI, ¿no? CNI, creo Machuquita es de ahí, ¿no? Machuquita Sí, claro Sí, sí De Lorepo Machuquita Machuquita ¿Machuquita de Loreto? Perdón, no de Loreto No, de Arequipa 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 A Flaro, porque estaba Claro Si le decían También a Al Ciego También le decían Que era Arequipa Y me decía Y le decían Moyendo Moyendo Tenía su moto Tenía su moto Pero no le gustaba ¿Te acuerdas cuando decía Vamos a hacer una pichanga De 30 minutos? Sí, sí Y yo le digo ¿30? Sí, 30 No podía decir 30 Que los moyendinos Hablan Tienen esa Ay, qué buenas pichangas No me acuerdo El Ciego se metió a jugar Cuando recién Claro Las pichangas de los sábados Y el que perdía Pagaba la parrilla A la vez tú le metiste Un encontrón Al Ciego Se fue rodando Hasta el Camerín Me acuerdo Al Ciego ya tenía Sus 40 y tantos años ¿No? Pero También me tenía En la banca A nosotros Lo pasó Con un profe No sé si se acuerdan De él Manuel O ese llamo Llegó a dirigir A la U Y en las pichangas Y en las pichangas También no le gustaba A él no le gustaba Que hagan La pichanga Previo a los partidos O sea Un día antes Y un día Se mete a jugar Más patales Y le rompen O sea Él se rompe solo El tendón de equipo Se rompe solo Quedosellán Quedosellán Manuel Quedosellán La pichanga El día que nos concentrábamos Para jugar al otro día Claro Exacto Increíble Pero era Un tema de chistes Claro Hasta patadas Claro Esa pichanga Pero no era una patada O sea Agresiva Pero era En el tono Pero era 20 minutos No más también Pero pasaba Pasaba de 20 No pero pasaba De jugador lesionado Yo vi varios Ah no claro Besada Una vez besada También de este No sé Con quien chocó Me mojé Besada le hicieron Una paralítica También no jugó Al día Y estaba Bricic Me acuerdo Y besada Era la figura Pues era En ese momento Era el rápido Claro No sí Y pasó Una copa del mundo Con un Brasil ¿No? ¿Está sudando? Sí No mi Coca-Cola Pues sí No ha servido mal Me ha servido En pura espuma Está caliente Está caliente La Coca-Cola No conmigo se lleva bien Conmigo se lleva bien Me parece No pero Dale por favor Sí yo con todo Ese Ese No ¿No se ha visto Que eres borrachos Este Omar? No Omar Es siempre bueno Y mira como la sirve De costadito Ahora sí Ahí le ha salido Bien A él le salió mal Sírvele de espalda Entonces De costadito No pues está bien No pero Adelante Nos seguimos Adelante Nuestro produtor Vamos a ser como Ronaldo Toma agua Gracias Aprovechando La gente Que suscríbase De por mate Mira Los lunes a las 10 de la noche Vamos a tener varias historias Estamos calentando motores Nuevamente Entonces vamos allá Suscríbase Manda comentarios Manda preguntas Tenemos de toda época Todo Y ahora tenemos un defensa Malísimo Malísimo Pero buena gente De buena gente Oye pero Yo una cosa A Pocho Todo el mundo vacila Con que malo Que todo lo pasa Pocho jugó Campeón en la U Increíble Capitán en la selección Pero por qué Por qué te molestan así Porque no Lo que tú dices Es cierto Por malo Que pasaron en la U No sí Era fácil A pesar de que tiene Su piernita junta Era bien complicado A veces Este es para molestar No puede No pero tú ¿Por qué crees Que te vacilan así? No sé La verdad que nunca Les he preguntado ni nada Pero ya Me vacilo Porque tú también Vacilas así Ah no Yo también Igual Claro Y el que no tiene Pero tú nunca le vas a decir A Antón Que es malo No 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 A eso me refiero Lo que pasa Que mayormente Gracias Francesco No no Es que la diferencia Está que siempre Es como Como En el caso De José Soto Lo van a también molestar Porque somos Los defensores Pero mayormente Pasa con los defensores Dentro de ese malo 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 Fue capitán De la selección Peruana También Tenemos que Nos metieron Nos metieron Siete Pero Nos metieron Juego con Ronaldinho Levantar Nos metieron Siete De una capitán Pero no Si nosotros Nos tenemos Y cuenta ¿Por qué fuiste tú? Tenemos un capitán ¿Cómo que por qué? Pero mira ¿Por qué eres tan despectivo? No 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 ¿Por qué fuiste tú? Mira ¿Por qué fuiste tú? O sea No te gustó que es de ello Preséntame Preséntame a tu amigo A mi empresario Ese mismo empresario Es el que me ha traído acá ¿Ah no fue a ti? Acá sentado Estaba con C3 Imagínate Ah no fue a ti No pero qué privilegio Estoy con Ronaldinho Estaba ahora Pero qué privilegio Jugar con ese fantástico Paso Impresionante De verdad Aparte el cariño Y el amor que le tienen A ellos O sea A esta Porque estaba Mira estaba Figo Y estaba Ronaldinho Porque Figo Era para los De Europa Claro De Europa Y Ronaldinho Para los de América Los chinos Los chinitos No sabes la cantidad De chinitos Que habían en el hotel Impresionante Ese hotel Linde Y donde está Pocho Decían Nosotros Espérate Pero acá hay una historia Cuando Llegan todos O sea Estamos todos sentados En la mesa Y faltaba Ronaldinho Figo El europeo Ya estaba Figo De dos horas Estaba sentado Y faltaba No levantábamos La cuchara todavía Era bufete Todavía no levantábamos Ni siquiera para Porque faltaba Ronaldinho Lo estaban esperando Estamos esperando Entonces mientras que bajaban Los chinitos afuera Todo Entra Ronaldinho Pues ya la gente Entra Ronaldinho La gente Estaba con hambre Pues aparte las horas Tú sabes Son como 18 16 horas De diferencia De diferencia Entonces Entra Ronaldinho Y comienza a saludar A todos los europeos Agarra por un lado De los europeos Y cuando llega Para los Para los Sudamericanos Estaba el chino Pérez acá Yo Y el coyote acá Pero ya había saludado Todos los de allá Estaban argentinos Mexicanos Chilenos Uruguayos también Comienza Y nos saluda Y nos saluda Lo saludamos Todos Y él se para Ronaldinho se para Y nos mira así Y José ¿Qué hace acá? Le dijo ¿A quién? ¿Por quién? A mi compadre Coyote ¿Por Coyote? ¿Coyote quién? Claro Y Coyote ¿Qué tal? Y mi compadre Así con su cuello ¿Por qué no sabes El Coyote Ribera? El Coyote Ribera Entonces No Pero todo el resto De acá De los de Sudamérica No sabían Quién era Mi compadre Entonces Después ya se enteran Que eres el hermano El hermano De Paolo Guerrero Pero para esto Mi compadre Había estado Dos semanas antes En Brasili Porque en esa época Jugaba en Flamengo Estaba Estaba Paolo Y habían campeonado Una Creo que No sé si el Carioca No sé Creo que Y habían ido En el festejo Y en la festita Estaba Ronaldinho Con mi compadre Chupando Entonces Por eso Y qué hacemos Si alcalde Ya se habían encontrado Dos semanas ¿Dónde es la rumba? Sí No También tuvimos Su rumba con él Cuando fuimos Hablando Cerró 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 Un saludo Para el Coyote Y que siga Su recuperación Que siga Su recuperación Te queremos Mucho compadre No Está fuerte Vamos a traer Coyote Yo hablo siempre Con él Toda la semana Vamos a traer Coyote Aquí también Es simple Es un tipo Que habla poquito Lo que pasa es que Mira Lo que pasa es que En el estudio Hace mucho frío Y mi compadre Va a traer A ver Tiene cuello Mi compadre Dios mío No Coyote 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 Sí El conquistador Él es Coyote 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 Tiene Sí Tiene El buen papá El buen papá Mi compadre Es cantante Ah no Sí Le gusta Le gusta Me encanta Es el segundo artista Un día nos fuimos Un día nos fuimos Con mi compadre Hemos ido a varios Pero en el karaoke Mi compadre Es el conquistador A varios boliches Es un galán Porque mi compadre Es más Así está mi comadre Sentada ahí Al costado Mi compadre agarró Una rosa De una mesa Que habían puros hombres En esa mesa Había una rosa Y mi compadre agarra La rosa Y se va a otra mesa Donde habían dos Dos chicas Y se va y se la pone En la Mi compadre Es de pantalla Hablando de Cantantes Tenemos un cantante Aquí también Hay varios cantantes En el fútbol Sí No tan buenos Como Julio Pero Martín Gracias otra vez Francesco Gracias Martín Tú te has bañado Con él ¿No? Sí Nos hemos bañado Con él Después de entrenamiento Nos hemos bañado Junto Separado Junto Nos separaba Un metro ¿Por qué? ¿Por qué dices Que me bañó Con junto? Porque siempre Hablas de él Nos miras distinto Dios mío Mira Aprovechando Ya estamos Ensejando Así Y hoy día Para ustedes Que la gente Que va a no seguir Que va a suscribirse Que va a ver nosotros Todas las lunes A las 10 de la noche Nosotros hoy día Vamos a encerrar Con el verdadero cantante De Fútbol de Patas Nada más Nada menos Que el príncipe Entón Para ser El artista El artista Para mí es un rey Es un rey Julito La verdad que Hoy día vamos a escuchar Se la rompe Con el micrófono Terminamos contigo No Sí Últimamente Por Face Cuando estoy En casa Tranquilo Prendo los equipos Y me pongo a grabar Y lo lanzo Y para que Muy buenos comentarios Necesito Yo una consulta Pero cuál ¿Cuál es la música Que más te La que domino Es la música romántica La música romántica 100% romántica Vamos a invitar a Martín Dufo Que Martín también No, ¿qué vamos a hacer? Martín también Nosotros vamos a hacer La voz aquí La verdadera voz El jurado Y vamos a tener Los Vamos a traer Pero la voz Con amigos Futbolistas Los que le gusta Realmente canta Porque el Coyote Es uno de ellos Coyote es uno de ellos Martín Dufo también Está por Estados Unidos No sé si vendrá pronto Porque tiene ya como Ocho meses por allá Pero tú eres Un espectáculo Bueno, yo este En un tiempo Empecé con mis hijos Arme un grupito Digital con ellos Y tuve que Ensayar Otro Otros géneros Pues no Ya le metí Un poco de salsa Cumbia Pero lo que más domino Es la música romántica Pero también Le metí También podemos traer Jugadores que bailan bien También Sí Hoy día Llamar a los Coyotes También Ponemos a Vica bailar Hoy día Vamos a hablar De la voz De Fútbol entre patas Escúcheme Perdóname Tenemos la voz De Fútbol entre patas Terminamos a capela Tu cámara está aquí Para nosotros O sea, despidiendo el programa Ya estamos Ahí, ahí, ahí Una música A capela Una cortita Una cortita A ver Julio Una cortita A ver Una de las románticas Voy a cantar una Que me marcó Este Gané un festival Cuando estaba En el colegio Estudiando Y esta canción Siempre la canto Porque Para mí es Inolvidable Y va A ver Nunca más Podré olvidarte Aunque estés Lejos de mí Muchachita De ojos tristes Muchachita Tú te fuiste Y jamás Te volví a ver La hora De lonchecito Nunca más Podré olvidarte Aunque Te olvides De mí Mi gorrión Mi paz Mi lecho Tu recuerdo Está en mi pecho Y te quiero Mucho más Un adelanto De verdad Espectacular Yo voy a también A traer A Antón Conmigo En mi programa De colección Que hablamos Solamente de música Y vamos a tener Muchas cosas Para ustedes Entonces Pero en mi programa Es de música No es de rock Es de música Entonces la gente No se olviden Suscríbanse Y aquí Vamos a estar Todos los amigos El Fútbol entre patas El verdadero Fútbol entre patas Para ustedes Nos vemos pronto Hasta el lunes Chao Chao Muchachos Chao 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 Chao